Porque hubo que hacerla con mucha antelación, no solo por el tema de los extranjeros y los famosos 15 días antes que hay que pedirlo, sino que el país organizador tiene sus normas para el otorgamiento de visas, y en este caso tuvimos que esperar que nos mandaran la invitación y con eso que los chicos van a ir a la embajada a gestionar su visa. Pero todo eso tiene una problemática que insumió muchos días, y nos dejó un poco sin cintura de ir modificando la lista a medida que aparecían lesionados. Así que lo que estamos haciendo es tratar de hacer lo mejor posible dentro de la lista original que teníamos, y citamos incluso en este momento, hay dos jugadores de más creo, pero bueno, vamos a ver si por un lado podemos llevar a alguno más, y por otro lado, bueno, si tenemos que eliminar a alguno, tendremos que eliminar, no hay más remedio. En el caso de Alberto Rodríguez, profesor, ¿está descartado? No, estamos esperando todavía alguna información, yo he hablado con él ayer, hoy estamos siguiendo las incidencias. ¿Cuánto se asemeja esta lista, profesor, un porcentaje en lo que va a ser la Copa América, o todavía no se puede decir? Y pretendía acercarse mucho, la verdad que la idea original es que nos acercáramos mucho a la idea, pero no, hay diferencia. La verdad que lamentablemente vamos a jugar nuestro octavo y noveno amistoso, y nunca hemos podido reunir 5, 6, 50, 60% de un eventual equipo titular, pero gracias a Dios eso ha ocurrido, porque nos ha permitido ver también otras alternativas. Aún se espera la reunión pendiente con Paolo Guerrero, la llegada, ¿verdad de Paolo Guerrero? Sí, pero Paolo se va a quedar unos días más en Europa, le pidió autorización en su club, le pidió hacer las primeras dos semanas de recuperación allá, lo hemos autorizado, de hecho tendremos que mandar ahora una desconvocatoria, pero va a demorar más de lo que pensamos. De todas maneras, le pedimos que traiga todos los antecedentes, nosotros vamos a hacer una especie de junta médica acá, un preparador físico, que yo también esté presente, y que hagamos un plan, ¿con qué objetivo? Bueno, el objetivo es que ese jugador llegue bien a la eliminatoria, que llegue bien a la eliminatoria, que yo insisto, es el principal objetivo que tenemos. Si además de llegar bien a la eliminatoria, llega bien a la Copa América, bienvenido sea, también la Copa América nos interesa, pero tenemos que pensar como cosa central en que lleguemos bien a la eliminatoria. Profesor, una pregunta, ¿antes que irse a la Copa, ¿dejará la lista de la Copa América por el tiempo? Ya está elaborada, la lista de la Copa América ya está elaborada. Gracias.